Las altas tasas de desempleo y los efectos de la recesión económica han golpeado fuerte a los chilenos desde la llegada de la pandemia. Iniciativas gubernamentales buscan revertir esa situación, una de ellas. El plan Paso a Paso Chile se recupera, lanzado este domingo por el presidente Piñera. Plan que considera la inversión total entre 2020 y 2022 de 34 mil millones de dólares en la realización de obras públicas, lo que supondría la creación de 250 mil nuevos puestos de trabajo. El objetivo central de este plan es recuperar el millón ochocientos mil empleos que hemos perdido. Es recuperar los más de 700 mil trabajadores que están hoy día suspendidos de su relación laboral. Además de la recuperación del empleo, la iniciativa busca promover la inversión pública y privada, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y agilizar los permisos para aquellos emprendimientos que quieran ponerse en marcha. Para ello se destinaron 4 mil 500 millones de dólares adicionales a lo presupuestado por distintos ministerios. La cartera de obras públicas es una de las que tendrá mayor protagonismo porque tiene la misión de realizar 2 mil 130 nuevos proyectos. Entre ellos está la construcción y mejoramiento de más de 7 mil 500 kilómetros de caminos, obras de riego, sistema de agua potable rural, ampliación de pistas de aeropuertos, mejoramiento de bordes costeros, distribución de recursos hídricos, la edificación de comisarías, escuelas, centros de salud y otros. Tenemos el desafío de aumentar 50% la inversión que tradicionalmente el ministerio desarrolla. Estas inversiones además van a ser acompañadas por algunos recursos privados, por ejemplo, empresas concesionarias, donde hay obras adicionales que son financiadas con fondos privados. El plan también considera la construcción de viviendas, mejoras en el transporte público, aumento de espacios deportivos y recursos a los municipios para el desarrollo local. Paralelamente a esta iniciativa, en el Congreso avanzó el plan de reactivación económica, logrado tras el acuerdo del 14 de junio entre el gobierno, Chile Vamos y partidos de la oposición. Parte de los avances son rebajar el impuesto de primera categoría para las pymes, de un 25 a un 10% y desarrollar medidas que ayuden a la liquidez. Eso teniendo en cuenta que muchas pymes aún no pueden acceder a ayudas de financiamiento como el crédito Fogape. El Fogape, efectivamente hay empresas a las que no la ha llegado, pero con todo yo les invito a mirar que a tres meses de funcionamiento, que usted tenga más de 10.000 millones de dólares cursados, es decir, depositados en cuenta corriente, que el 96% del número de beneficiarios sean pymes, creo que son números no menores. Plan de reactivación económica que deberá ajustarse a las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Uno que deberá funcionar siguiendo el plan de desconfinamiento para evitar rebrotes una vez que se retomen diversas actividades laborales. No va a haber protección social ni reapertura sin desarrollo económico y tampoco va a haber desarrollo económico sin protección social y sin apertura. Iniciativas impulsadas por el gobierno cuando varias comunas empiecen el periodo de transición con mayor movilidad y el restablecimiento de algunas actividades laborales. Eso busca este plan, reactivar la economía, pero sin descuidar las medidas sanitarias, para evitar así rebrotes en la población. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional en la mesa de conversación y quiero presentar de inmediato a nuestros invitados. Bettina Hortman, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gonzalo Miller, muy buenas noches, gracias también por estar aquí. Gloria de la Fuente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Candidato Vidal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Yo vine con mi mascarilla roja. ¿Pero por qué con mascarilla? Hay un instructivo del Ministerio de Salud que permite a estos espacios de televisión estar sin mascarilla. Entonces me saco la mascarilla. ¿Pero por qué estaba con mascarilla? Muy disciplinado. Porque era roja. Porque era roja. Claro, hay que competir con Jaude. Es para competir con Jaude. Hoy día, perdón que nos entreviste esto, pero ¿qué es esto de la entrevista que acabo de ver en la tercera hace un rato, en la tarde, de una suerte de candidatura, de que no todavía estaba hablando de una candidatura presidencial? Ah, vine mañana a esa entrevista. No, la leí, ya salió ya. Me la habían prometido hoy día, me la tiraron para mañana. Sí. Hicimos una entretenida entrevista con un gran periodista, Felipe Cáceres, de la tercera. Ya, pero... Él me preguntó 50 veces si yo era candidato, yo le dije 50 veces que no correspondía en este minuto ninguna candidatura presidencial. Ya, pero el título, porque los periodistas somos muy malas personas, el título es que no todavía, no por ahora. Le agradezco, Felipe Cáceres, porque es un acierto hacer ese título. Es el título. Está en la bajada. No corresponde al espíritu. Vamos al punto, vamos al punto. No corresponde al espíritu. ¿Hay un coqueteo con una candidatura presidencial? No, si está... Mira, lo que pasa es lo siguiente, el drama nuestro, más allá de la persona, es que si la elección fuera el próximo domingo, en segunda vuelta el próximo domingo, para ser claro, tendríamos que tomar la opción de votar entre Jado y Ladín. Esos son los números. Y en consecuencia, nuestro problema, como PPD, como socialistas, como radicales, incluso como demócratas cristianos, es que hay que levantar una alternativa de liderazgo que esté entre Jado y Ladín. Y si le agregáis un título más, la izquierda socialdemócrata chilena requiere tener un liderazgo. Hombre-mujer. Gloria, que me interesa ese mundo, Gloria. Fíjate que hay una curiosidad enorme en el momento político en el que estamos, porque efectivamente no hay un candidato en ese espacio que marque las encuestas, como bien decía Pancho, pero si uno mira la encuesta, si uno mira el estudio de CADEM que publica hoy día el Mercurio, lo que hay en la práctica es una necesidad de referente y de discusiones que están montadas justo en ese espacio, pero sin liderazgo. Entonces es un drama bien importante de cara además al proceso constituyente, en rigor, porque de cara al proceso constituyente las discusiones sobre el Estado, sobre el bienestar, sobre la economía, están muy ancladas a la sensación de la ciudadanía de querer un referente más socialdemócrata. Y sin embargo, no tenemos una candidatura que marque. Entonces yo creo que hay un desafío de cara a lo que viene para el plebiscito, de cara a lo que viene como proceso electoral el próximo año, que no es menor, porque hay que buscar justamente, hacer sentido común y posicionarse en ese espacio. Betina, no sé si era para cerrar mi tema. Mi pregunta es, desde la vereda del frente, ¿no es cierto? ¿Es un problema de falta de persona de liderazgo o una falta de contenido? No, el contenido no tenemos contenido. No es lo que el contenido está, y además el contenido está puesto, yo creo que desde el estallido social en adelante, por la ciudadanía. En rigor, ese es el contenido que las personas aspiran. El punto es que... Porque hoy día cuando uno ve en el Congreso la discusión, la verdad que la discusión está muy tensionada desde la izquierda, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, precisamente, y por eso tampoco nos extraño que hoy día los que más tienen más en la encuesta es lo representante del Partido Comunista. Entonces, mi pregunta es, ¿es solo falta de liderazgo o también falta de contenido? No, yo creo que son múltiples variables, pero una de las más relevantes, creo, es que nunca se hizo un proceso adecuado, yo creo que estamos pagando las consecuencias de no haber hecho un proceso adecuado, de reconciliación y de relato coherente entre lo que fueron los gobiernos de la concertación con sus luces y sombras, la experiencia de la nueva mayoría y las razones de esa derrota. Como eso nunca se hizo, en rigor hoy en día, lo que hay es un gran vacío... No, solo para castigarme, eso implica, el diagnóstico que yo tengo y que lo compartimos con Gloria, que este espacio, que es grande, electoralmente, fíjate que si yo me voy a la última elección, el espacio de PS, PBD, PR, son 20 puntos. Si tú le agregas la democracia cristiana, son 30 puntos. Pero que ya sacó 20... Sacó 22, en primera vuelta. Entonces, ese espacio, lo que yo digo, es que gente como José Miguel Insulza, como Carlos Monte, como la Jimena Rincón, como Heraldo Muñoz, como Lagos Beber, como Arboe, tienen que ponerse con más fuerza. Eso quiso hacer, invitar a los otros a picanearlos para que se metan a la carrera. Eso quiso hacer. Yo creo que, bueno, a ver, yo no tengo ninguna duda que Pancho, si fuera candidato, lo diría. Esto es bastante transparente como para decir, no creo que tenga tema en eso. Pero lo que sí uno ve, hay ahí en ese mundo una indefinición que es inédita, la verdad. Es primera vez en 30 años que ese mundo no tiene nada, no tiene un nombre, no tiene... Y de hecho, yo he escuchado declaraciones tuyas, Pancho, llamando a la unidad de tener un solo comando, y resulta que el Partido Comunista nos dijo, no, no queremos un solo comando. Entonces, como que se ha invertido la relación de poder en la izquierda, donde aparece como sin liderazgo, pero finalmente los liderazgos son los que movilizan. Uno dice, yo tengo la idea, eso uno podrá debatirlo, pero son los liderazgos los que encarnan esos proyectos finalmente. Y parece que hacia la izquierda sí hay, hacia la izquierda de esa socialdemocracia hay mucho más dinámica, no solo porque ahí sí hay proyectos y hay liderazgos. Yo creo que falta diálogo en ese espacio, porque yo creo que, por ejemplo, lo que representa el Frente Amplio, desde su oposición en adelante, son muchos proyectos dentro de una coalición bien grande, y que hay una diversidad también bien importante, desde lo que uno ve en algunos sectores que es más parecido a una socialdemocracia, a sectores que están mucho más a la izquierda, mucho más radicalizados. Yo creo que hay miradas distintas, es lo que falta, insisto con el punto, me parece que es un relato coherente, porque si no hay relato coherente es bien difícil construir el liderazgo. Déjame usted, Gonzalo Miller, me gustaría, ¿cómo se ve desde la derecha, centro-derecha, el que este sector no tenga, porque Gloria y Pancho representan súper bien ese sector, centro-izquierda, que no lo tengan? ¿Es fantástico, vamos a ganar, es fácil, o les produce alguna complicación que el oponente sea eventualmente jadue, o un frente amplista? Yo creo que cuando uno va a ganar una elección presidencial tiene que ganarle a todos, es como jugar la Champions, aquí en la época de ser campeón pensando que no le va a ganar o que ojalá le toque la llave más blanda, tiene que ganarle a todos. Pero sí, yo creo que se va a echar de menos ese discurso socialdemócrata que hace rato que está ausente del debate, y en eso sí estoy con Betina. O sea, cuando uno mira los últimos proyectos, los últimos proyectos han venido del Frente Amplio de Partido Comunista, ha echado de menos, ha echado de menos esa cultura socialdemócrata. ¿No le echa de menos un decir o de verdad le afecta al engranaje político? No, le afecta al país en una dimensión de que hay un sector que es relevante y que se está quedando sin expresión política. Ese es el punto. Y eso es complicado porque existe un mundo ahí. Betina, ¿qué le va a capturar? Ese mundo, porque la gente que nos está viendo en Coelemu, nos está viendo en Chonchi, o nos está viendo en Pichilemu, esa gente que no milita ni un partido que está en ese mundo de centro, dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como el chamulín, ¿por quién voy a votar? ¿Quién me va a identificar? ¿A dónde se va esa gente? Muchas veces también eso se traduce después en una mayor abstención, ¿no es cierto? Menos gente sale a votar cuando no se siente identificado con los distintos candidatos. Ahora, a mí hay un tema que me preocupa más de mediano plazo, el poder pensar para Chile un presidente comunista. O sea, veamos los países del mundo que son comunistas hoy día. Y la verdad que no son países a los cuales a mí me gustaría que mi país se parezca. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Vietnam, de Laos... Estamos hablando... Bueno, es que muchos llegan con un sistema democrático. O sea, el pacto... La verdad que a mí me preocupa, y legítimamente, porque conocemos la historia del comunismo del mundo, a mí me preocupa precisamente que el sector más cercano a ustedes no tengan esos liderazgos, porque hacen falta, son necesarios, para evitar caer en tener un presidente comunista. Lo que pasa es que mucha reflexión, si tomo la foto hoy día, 16 de agosto, es qué pasó en Chile, post-octubre y post-pandemia, o durante la pandemia, que hace que tengamos, que el mejor candidato oposicionado de la oposición sea un buen alcalde, Recoleta, Daniel Jaude. El segundo sea Laís Casiches, en su confrontación con Mañalich, además joven, mujer, médico, 34 años. Y usted todavía fue el que la Beatriz Sánchez. Entonces, el problema es nuestro. O sea, no estamos haciendo sintonía con una parte... Pero eso es una disonancia cognitiva que se produjo, yo creo, hace muchos años, a propósito de no haber reconciliado el pasado con el presente y la posibilidad de futuro. Porque al final, cuando uno tiene, yo creo que en eso hay que ser autocrítico, cuando uno tiene actores políticos relevantes, de primera línea en los gobiernos de la concertación y en la nueva mayoría, desconociendo lo que ocurrió con sus luces y sombras. Yo creo que los gobiernos de la concertación tuvieron luces y sombras en particular. Pero cuando la gente se quiere desprender de ese legado, y finalmente terminamos con parte importante de sectores de la derecha defendiendo los gobiernos de la concertación, es que hay algo, hay una disonancia cognitiva que yo creo que la gente... Déjeme contarle al candidato Vidal, perdón, al no hasta ahora candidato Vidal, o no por ahora candidato Vidal. Esa gente, común y corriente, no de partidos, que usted dice, el problema es nuestro, no tenemos ninguna representación. Esa gente sepa ir a dónde en las posibilidades que tenemos hoy día. Yo creo que al final es imposible que una fuerza, si la achico del 20%, estoy dejando los datos de la última elección. Perdón. Una fuerza que es... La convergencia progresista, si tú te vas a la última elección, tiene el 20% de los votos. La democracia cristiana tiene un 10%. Y la separo para respetar la identidad de la democracia cristiana. Materia parlamentaria está sumando. No presidencial. Obvio, porque es la permanente. O sea, alguien va a tener que representar ese 30%. En esa segunda vuelta, ¿qué apuesta usted a ser Vidal? ¿Por qué opción tomaría? ¿Quién representa más un centro hoy día? ¿Un Joaquín Lavín o un Daniel Hadwey? Porque el día de mañana se van a tener que jugar por una aventura. Bueno, si termináramos en una segunda vuelta en ese escenario, difícil. ¿Usted? Yo voto Hadwey. ¿Gloria? Hadwey. ¿Y quién es más de centro? ¿Lavín o Hadwey? ¿Cómo? ¿Y quién es más de centro? ¿Lavín o Hadwey? Pero si es Hadwey. ¿Y tú no eres del Partido Comunista? Yo creo que en eso, bueno, aquí estamos mirando en una dimensión que es válida todavía, la izquierda-derecha. Sí, claro. Como quien se mueve al centro, quien se mueve. Pero esa dimensión que es muy válida todavía es una dimensión que está perdiendo significancia muy rápidamente. Es lo que decía Academ. Es lo que decía Academ. Entonces hay un sector muy relevante y que está a punto de ser mayoritario en Chile que el eje izquierda-derecha no le dice nada. No le dice nada. Pero valóricamente ese sector está mayoritariamente en la centro izquierda, si tú quieres, para no poner esas categorías, más bien en el mundo socialdemócrata o con una agenda que es más socialdemócrata. No sé, yo creo que... Es lo que dice Academ hoy día. Es lo que uno quisiera volver a encajarlo en el mundo o decir que son de centro izquierda o de centro derecha porque los vuelvo a encajar en este eje izquierda-derecha y lo que uno tiene que asumir como supuesto es que ese eje para ese sector, que es muy relevante, no le significa nada. Entonces las conversaciones van a ir mucho más por la disputa del sentido común de los electores que por esto de que mira, yo en algún minuto voté por Lago y hoy día Lago en la izquierda no lo votaría nadie. Entonces no tiene que ver con mirando hacia atrás sino que tiene que ir mirando hacia adelante. Y en ese punto, yo creo que el Partido Socialista, porque cuando tú estás haciendo una suma, el Partido Socialista ya está con Javier. Si tú miras su base electoral... No, no. Me puedo equivocar. Yo creo que el Partido Socialista ya está con Javier. No. Su base electoral ya está con él. El Partido Socialista está muy bien. Y el problema lo tiene la DC, el PPD y el Partido Radical y ahí mi suma no anda tan optimista como la tuya. No, no, si sumino... Porque yo creo que ahí, tal cual le pasó a Lago cuando ya se instaló, Guille, es muy difícil instalarse segundo en el mismo mundo, en el mismo espacio. Es muy difícil. Ahora faltan 15 meses para esa elección. Perdona, Pana. No, no, está bien. Pero te voy a decir algo, fíjate. Esto de enganchar con el sentido común. Le he dado mil vueltas y aunque ustedes no crean, bueno, tienen que creerme, no más. Me he dedicado, la gloria sabe, a conversar pero hasta el infinito. Antes de la pandemia yendo a terreno, ¿eh? Grupos de 10, de 2... Como quien hace campaña. No, 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 no. 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 Y desde la pandemia puedo tener uno o dos sumas al día. Ya. Con la arica, con talca. Es la nueva forma del puerta a puerta, claro. Claro, escuchen. Sí. Y la sensación que uno pesca ahí, que más allá de izquierdas y derechas, lo que la ciudadanía demanda enormemente, es lo que yo traduzco en la nueva constitución como un Estado social de derecho. Sí, total. Esa sensación de protección es lo que nos damos cuenta nosotros. Más marcada aún. Por eso es interesante. Yo creo que hay que mirar con detalle todos los que nos dedicamos a la análisis, nos nos gustan estas cosas, mirar con detalle lo de Academia. Lo de Academia hoy día nos dice eso. Y es exactamente lo que creo que tenía forma de intuiciones o de espasmos, si ustedes quieren, con el estallido social. Y que después de la pandemia cobra mucha fuerza en el relato. Porque en la práctica, lo que creo que las personas sienten hoy en día, lo dice básicamente este estudio, es una tremenda desprotección cuando más vulnerables son. Y eso, la traducción, es un Estado más socialdemócrata. Ahora, ¿cómo se construye eso programáticamente? ¿Con qué liderazgo? Yo creo que ese es el tremendo desafío. Pero en el discurso yo creo que eso va a tender ese espacio. Le quiero agradecer a Felipe Cáceres, periodista de la tercera, que nos dio tema todo este rato, de esta entrevista que viene la tercera de mañana, que está muy interesante. Yo juraba que venía hoy día. Sobre esta candidatura, no por ahora, de Francisco Vidal. Bueno, pero quedan 70 días para el plebiscito. Que ese tema se quiera parte de la pauta a la cual nos convocamos. Y se instala una duda, o se instala una discusión, de cuál es el límite de lo legítimo o no de un resultado, si es que va a participar, dada la contingencia sanitaria, si es que va a participar un 10, un 15, un 20, un 40, un 70, ¿qué porcento? O ese no es tema, Gloria. ¿Cuánta gente participa? O sea, evidentemente es tema porque mientras más personas participen, tanto mejor. Lo que sí me parece un error es, como proponía un parlamentario esta semana, claro, es poner un guarismo para poder considerar éxito o fracaso y finalmente el resultado. Porque creo que no se condiciona de esa manera. No sabemos, no sabemos. La canciller Ramán dijo que pone un piso en la última participación de la presidencial. 49, 48, 49. Sí, pero siendo ese como psicológicamente un piso, si tú quieres, yo creo que en un contexto tan complejo como el que estamos, no sabemos si va a haber más contagios o no, no sabemos cómo va a estar probablemente el estado de ánimo de las personas, no sabemos cómo va a ser la campaña, no tenemos todavía claramente regulado el financiamiento, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. Por tanto, yo creo que hay que propender a que la mayor parte de las personas participe y el foco debiera estar en estos días en que se generen, después de la reforma que se aprobó esta semana, las condiciones sanitarias suficientes, que el CERVEL, por lo tanto, pueda tomar la medida al respecto de la primera semana de septiembre, pero creo que ahí está el foco. Hablar del guarismo respecto a la participación creo que tiene menos sentido. Mirando la pandemia, mirando esas cifras, no sería nada de raro que tuviéramos un rebrote complejo para esa época, no sería nada de raro. No, pues además se abren las cuarentenas. Bueno, por eso digo, entonces, es raro que la política no se dé un acuerdo de establecer objetivos de que si pasa tal cosa, se active un plan B. Por ejemplo, tener que correrla, si es urgente correrlo. Y que no seas sospechoso de que si tú hablas de ese tema, eres un no sé cuánto. Y no querés la democracia, no querés el plebiscito. Estás poniéndole obstáculos. Es que falta de madurez política. Sí, yo coincido contigo en cuanto a que hoy día el foco está muy puesto en el día de la elección, ¿no es cierto? Que la participación, que la estampilla, que el lápiz, que el papel. Y la verdad que yo creo que lo que necesitamos hoy día es que el mundo político se ponga de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo en el cual dos semanas antes se defina automáticamente si se aplaza o no se aplaza. Definirlo ahora, para que después no sea sospechoso en cuanto a que un sector quiera esto, que este el otro sector, que este otro. A mi modo de ver, hoy día está establecido en este programa Paso a Paso, que es básicamente para abrir la economía, etc. Hay ciertos gatillantes, ¿no es cierto?, que están objetivizados, están consensuados, etc. Uno debería, en función de eso, plantear, por ejemplo, que a lo menos todas las comunas del país estén en Paso 2, es decir, estén en transición. ¿No es cierto?, o sea, están sin cuarentena, pero poner mecanismos automáticos en el cual se define si se hace o no se hace el plebiscito. Si vamos a tener una discusión política dos semanas antes del plebiscito, de que si se hace o no se hace, yo creo que va a ser un problema para nuestra política y solamente va a polarizar más el ambiente. Yo siento que esa discusión hoy día no está planteada y no podemos tener el día de la elección empezar con los cuestionamientos si es o no es legítimo, si es que participó o no una X cantidad de electores. Hoy día, por ejemplo, si uno ve a la gente que salió a votar en el año 2017, ¿no es cierto?, que hoy día se ha puesto como el orden de magnitud, 48, 49% de participación. Bueno, el 50% que salió a votar tiene más de 50 años. Hoy día el 94% de los fallecimientos por COVID tienen más de 50 años, perdón. Entonces, es legítimo que la gente ese día tenga pensiones. Entonces, hay que definir objetivamente cuáles van a ser los parámetros y en función de eso tomar las definiciones. Pero no ese día estar cuestionando el plebiscito. Mira, hay un flagelo que golpea a nuestra sociedad, no solo a la política, a la sociedad chilena, y que ha sido, diría yo, uno de los graves escollos para enfrentar la pandemia, para enfrentar los acuerdos, para enfrentar el estallido social, para enfrentar la crisis económica social, y es la desconfianza. La mencionaste tú de alguna manera cuando decíamos ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en condiciones mínimas? No hay confianza. Y no hay capacidad porque la cultura de la sospecha está tan instalada, ¿no es cierto?, que si tú quieres, yo creo que más allá de los deseos, el plebiscito sí o sí va a ser el 25 de octubre y la verdad sin importar las condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque hay sectores que no van a transar nunca y no les va a importar nada y no lo van a dejar hacer. Y entonces esa cultura de la sospecha es la que nos tiene manateados para tomar decisiones sensatas. Uno mira la diferencia, uno mira el contraste, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, uno de los países declarados como ejemplo en el manejo de la pandemia, acaba de postergar sus elecciones por un rebrote. Pero lo hizo con acuerdo, la sociedad lo consideró obvio, natural, obvio, si estamos enfrentando este problema tenemos que movernos. En Chile eso hoy día no sería posible. Vamos a tener un plebiscito. En términos de participación, bueno, el test de la participación va a ser un primer test respecto realmente a la importancia que tiene el plebiscito para los ciudadanos. Y para eso hay que tratar de ir despejando los otros temas. En términos de que el CERVEL tiene que dar a conocer su protocolo, ¿no es cierto?, ¿cómo le va a garantizar a todos y cada uno de los chilenos poder ir a votar sin correr riesgos? ¿no es cierto?, tiene que producir eso para que todos puedan ir a votar y todos se manifiesten. Ahora, nosotros tenemos un problema que es crónico de baja participación. Ese problema no va a desaparecer, no ha desaparecido, está ahí presente. Es parte de, así como está la desconfianza, está la baja participación. Se va a resolver. Solo para terminar la gloria. O sea, el tema es de que el plebiscito se tiene que hacer, en mi opinión personal, sí o sí. ¿Por qué? Porque el plebiscito simboliza la derrota de la violencia. La derrota de quienes la propiciaron y la ampararon. Y esa derrota es ¿por qué? Porque todos los chilenos vamos a tener la oportunidad, con un lápiz y papel, de decir hacia dónde va Chile, cuál es su futuro. O sea, yo creo que más que la derrota, sin violencia. Y por lo tanto, ese plebiscito es muy relevante respecto de eso, de la recuperación de la vida democrática y dejar fuera la violencia. Sí, pero yo no diría lo de la... Yo no pondría el calificativo de la violencia ahí. Yo creo que más bien es el camino institucional para resolver las diferencias de nuestra sociedad. Que es distinto a decir que es la derrota de la violencia, porque quién sabe, digamos, cómo ello va a ocurrir en el futuro. Y uno espera que el camino a la institución efectivamente vaya y se imponga. Pero yo creo que hay que ordenar la conversación respecto a lo que debiera pasar. Porque me parecería también súper aventurado ahora, a un par de semanas que el CERVEL, porque se supone que el protocolo debería estar por ahí por el 10 de septiembre aproximadamente publicado. Entonces, me parecería aventurado ahora que recién se están generando, por fin, con harta demora creo, las condiciones para poder garantizar con distintos actores, además la convocatoria de los actores bien amplia, donde además hay una discusión en el Parlamento sobre los límites al financiamiento, etc. Que ahora pongamos la discusión sobre esto, porque si las condiciones están dadas, así como ocurrió el acuerdo, que nadie se lo esperaba, pero hubo un contexto que facilitó las cosas. Por lo tanto, si están las condiciones o no están las condiciones para realizar el plebiscito, probablemente más cerca de esa fecha, después, en el mes de septiembre, vamos a mirarlo. Creo que ahora lo que hay que hacer es garantizar las condiciones. Sí, 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 pero el 10 de septiembre está anunciado por el CERVEL que va a estar publicado el protocolo. Entonces, creo que ese es el momento, cuando están garantizadas las condiciones sanitarias, que finalmente el tema relevante de la confianza ahora... Fija el sindicador, Gloria, de decir cuál es la condición sanitaria que habilita o deshabilita a un plebiscito. Lo que pasa es que hay cosas que no se han resuelto todavía. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las personas COVID positivas respecto a la votación, dado que está descartado el voto por correo y el voto electrónico? Pero son 16.000. Claro, pero no sabemos cuál va a ser el COVID positivo a la fecha del... O los que tienen cuarentena obligada. Creo que hay cosas que despejar... Por eso, hay cosas que despejaran. Déjame agarrar el argumento, Gonzalo. Yo creo que estamos viviendo una tensión bien sustantiva entre las condiciones sanitarias y la salida política e institucional a la crisis post-octubre. Entonces, el equilibrio requiere mucha inteligencia. Porque, evidentemente, el plebiscito te abre el camino de salida institucional y deslegitima completamente cualquier alternativa distinta y al papel y al lápiz. Eso es. Porque yo lo dije en marzo aquí mismo y lo digo ahora. Cada cóctel molotov es un voto más para el rechazo. Sí, pero está bien. Yo lo entiendo, Pancho, y lo comparto, pero es una mirada un poquito pequeña. Porque cada cóctel molotov lo que hace es una mirada... No sé si es pequeño más o menos de la democracia personal. Oye, pero el punto es el siguiente. Hay que objetivar la situación sanitaria. Yo descarto completamente lo de Chaguán, 50%. El presidente Piñera, obteniendo un 55% en la segunda vuelta, votó el 49%. Y en la segunda vuelta votaron como 600.000 tílenos más que en la primera. El 18 de octubre no hubo pocos que dijeron que no era legítimo el presidente Piñera porque solo había votado... El 26% por él. El 26% del electorado por él. El 26% del electorado. Y la presidenta Bachelet, mi presidenta, ganó en segunda vuelta con el 25% de los votos en la Unión. No, pero quiero decir que ese argumento no sería tan innovador. Quiero decir que ese argumento no sería tan innovador porque ya ha salido. Ahora de cabeza... Hay un sector, por eso estamos volviendo, hay un sector que está en esa vía que le va a encontrar y le va a poner piedra a todo lo que sea una salida institucional. Y por lo tanto, hay que afirmar... Hay que afirmar institucionalmente el plebiscito para todos los sectores. Pero tú sabes que no he podido hablar. No he podido hablar, eso sí que está bueno. Oye, lo que pasa es que creo que un indicador objetivo es la tasa de contagio. ¿Qué tasa de contagio? Para esas fechas, digamos, claro. Por ejemplo, yo creo que hoy día... ¿El R? ¿Cómo se llama eso del... El R... Que está en el 7%? Ah, no, la tasa de positividad del PCR. Esa es la positividad. Puede ser el R efectivo también. A ver, pero para entender si estamos en la misma página o no, ¿estamos de acuerdo que uno debería tener un parámetro objetivo en el cual el país debería estar dos semanas antes del plebiscito para los efectos de definir? Por ejemplo, hoy día, así como está el país hoy, ¿podría haber un plebiscito este domingo? Es que hoy día podríamos haber tenido un plebiscito... ¿Tú qué crees, Betina? Yo creo que no. Gonzalo, ¿tú qué crees? O sea, primero, si tú me preguntas hoy día, hoy día tenemos una parte importante del país en cuarentena. La expectativa es que en octubre no tengamos una parte importante del país en cuarentena. Lo que pasa es lo que dice Betina. Por eso cuando yo digo a lo menos que todas las comunas de Chile estén en el paso dos, ¿no es cierto?, que es de transición, no cuarentena, cuarentena el fin de semana, pero no encerrados. Bueno, pero yo creo que esa es la condición mínima hoy día. A mí bueno, es que damos un segundo, porque además está todo el dilema, ¿no es cierto?, de los COVID positivos, los que saben, además de los cuarentenas... Está bien, pueden tener mesas especiales, pueden tener mascarillas, pueden estar, no sé, en una bolsa plástica quizás adentro botando, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con esa gente? ¿Se va a subir al transporte público? ¿Va a pasar a tomarse una cosa en la esquina? O sea, la gente sana va a decir, no, yo no voy a salir a la calle, porque hoy día en la calle va a haber más gente contagiada dando vueltas. Entonces, yo creo que hay demasiados factores, y en otros países vemos la experiencia, cómo se han hecho las elecciones con baja participación, y cómo otros, como decía recién Gonzalo, ¿cómo se han aplazado las votaciones? Entonces, la verdad que yo creo que hoy día lo importante, sobre todo en la falta de confianza que estamos en el mundo político en los últimos meses, la importancia de fijar parámetros automáticos, y no por definiciones políticas, porque ahí la pelea va a ser eterna. Y yo siento que la discusión no está instalada... Bueno, pero por eso... Pero, Martina puso, perdón, puso un criterio objetivo sobre la mesa que es bien complejo, y yo creo que es casi imposible de lograr... Que no haya comuna en cuarentena, por ejemplo. Que no haya ninguna comuna en Chile... Pero, perdón, ¿a ti te llama la atención? Yo solo quiero decir que... ¿Crees que uno en una comuna en cuarentena puede hacer una elección? Es que es bueno el punto. Es que yo creo que hay que generar otras condiciones adicionales, porque no es solamente si la comuna de Estado no está en cuarentena, es cómo se garantiza, por ejemplo, la cantidad de locales de votación, cuáles son las condiciones sanitarias, cuál es la trazabilidad que existe respecto a las personas que están contagiadas. Todo eso debiera ser... Es que por eso digo que hay que ordenar la discusión. Esa discusión creo que es solo posible dar una vez que los actores que van a concurrir a ayudar al server a reglamentar esto generen los parámetros en el fondo que sean los adecuados. Había seis países en el mundo con situaciones de contagio complejas y han tenido elecciones. ¿Por qué podríamos no tenerlas? Y comparto, comparto, lo que no puede uno arriesgar a la población en Chile, entendiendo lo delicado que es el plebiscito, pero no puede uno arriesgar a la población en Chile sin duda, pero si uno garantiza las condiciones, como pasó en Corea del Sur efectivamente, entonces deberíamos tener la posibilidad de votar. Pero para tener un notado un poquito optimista, porque está bien, yo creo que la preocupación y todo está bien, pero estamos viviendo el desconfinamiento, este proceso. Sí, claro. ¿Van a haber rebrotes? Sí, van a haber rebrotes. El tema es que la magnitud de los rebrotes sea menor, pero los que los van a ver, los van a ver de todas maneras. Entonces uno va despejando temas para que las personas no sientan de que en el fondo aquí lo que se viene es algo terrible, ¿no es cierto? ¿Debiéramos ir avanzando en la normalización del empleo? Sí. ¿Del trabajo? ¿En todas sus dimensiones? Sí. Se está pensando en que algunas comunas empiecen a volver voluntariamente a clase, a algunas universidades voluntariamente, en algún periodo, sin fecha todavía, pero de acuerdo a la evolución. Es la misma lógica, el plebiscito se puede realizar el 25 de octubre, si es que se están dando las condiciones para que la gente vuelva a trabajar, para que la gente vuelva a abrir su negocio, para que la gente... Si todo eso va caminando de la misma línea... Tenemos plebiscitos. Hay plebiscitos. Entonces, lo que pasa es que eso no va a pasar solo. Que logremos desconfinarnos va a requerir disciplina social, va a requerir que nos sigamos cuidando. Una señal preocupante, hoy día en la cadena viene el temor, el temor a la enfermedad, ¿no es cierto? La percepción de temor de la enfermedad viene cayendo. O sea, ya la gente dice, mira, me parece que ya pasó esto. Y no, no ha pasado. No ha pasado. Estamos al medio de eso. Y para poder lograr lo que todos queremos, ¿no es cierto?, que sea la recuperación de la normalidad, volver a trabajar y poder votar en el plebiscito de octubre, tenemos que colaborar todos. Es por eso que uno apunta a que el capital social hoy día está en su punto más bajo en Chile. Betina, y el gobierno... Déjenme cambiar el foco sobre el plebiscito, pero mirarlo de otro lado. ¿La neutralidad o no? Porque ese es un tema que hoy día también aparece, esta última semana ha aparecido. ¿De qué neutralidad hablamos? El canciller Alamán dijo hoy día en la entrevista del Mercurio que votaba rechazo. ¿Y todos los diarios o no solo un diario? El ministro de Defensa la semana pasada dijo que votaba apruebo. Entonces te faltó una parte. De hecho, hoy día viene la tercera de la repartición, hay diez ministros del apruebo, seis del rechazo y hay ocho... Entonces, ¿qué? Pero es distinta la presidencia de la neutralidad. La presidencia de los ministros... No, yo no hablo, no digo. Desbordes ha dicho, Alamán acaba de decir aquí, y resueltamente está por el rechazo. Y lo sabemos, más o menos. Pero otra cosa es la neutralidad del gobierno, porque algunos dicen, si es que las encuestas dicen que va a perder el rechazo 70-30, puede ser un error político aliviar al gobierno detrás de una opción que va a perder. Porque va a tener que explicar la derrota. Betina, ¿cómo lo ves? Quiero que una discusión un poco artificial, porque la verdad que hoy día ya está instalado el tema de que en el gobierno no hay una mirada única. Hay grupos distintos adentro. Y eso no va a cambiar. O sea, Desbordes no va a cambiar de opinión. El ministro Alamán no va a cambiar de opinión. Entonces, la verdad que esta discusión es la que le gusta a Pancho Vidal mantener la vida, porque no sé si encuentra que le da redito a su sector, pero encuentro que es artificial. Porque hoy día ya está puesta, ya está instalado respecto de qué sectores de los distintos partidos políticos son por el rechazo. Y así va a ser. Hoy día la coalición de gobierno va dividida en esta pasada. Por lo cual, tampoco la lectura del día de mañana puede ser, esto es una derrota a la centro-derecha, porque hay una buena parte de la centro-derecha que está votando por el abuelo. La presidencia, pero la neutralidad o no del gobierno, que el gobierno eventualmente tome la opción de jugarse en favor de una opción. Eso sería posible. Lo que pasa es que en todos los procesos democráticos, en todos los procesos eleccionarios, uno siempre le ha exigido a los distintos gobiernos, no sé, cuando hubieron elecciones presidenciales, parlamentarias, uno siempre exigía la presidencia desde la moneda, desde la autoría. Sería inaceptable que aparezca, no sé, como un ministro haciendo un punto de prensa con una chapita, con otro secuente. Haciendo campaña. Obviamente no. O haciendo campaña el fin de semana, porque veíamos los casa-a-casa, y yo creo que tú también hacías casa-a-casa cuando estabas seguramente el ministro en su época, ¿o no? Hacía más maldades. Peor todavía. Entonces, la verdad es que yo creo que esta discusión es bastante artificial. Y yo creo que es de alguna forma también instalada para aquellos que quieren esa noche hacer una lectura de una derrota de un gobierno, y por eso hoy día instalan de que si es que pierde el rechazo, es una derrota política al gobierno, y la verdad es que eso no es así. Porque cuando uno ve las encuestas, buena parte de la gente que votó por el presidente Peñera hoy día puede estar por la prueba. Si es que se da Gonzalo Miller un 70-30 a favor de la prueba, ¿cómo queda tu sector al día siguiente para rearmar el ánimo, para ir a una convención, para levantar candidatos a una convención? ¿Para qué decir si es 80-20 o 75-25? En fin. Porque a la mano y compañía es de la autoridad del 40, y él cree que incluso podría ser más del 40% para el rechazo. Pero las encuestas dicen otra cosa hoy día, aparentemente. Bueno, sí, falta todavía para el plebiscito, pero esos son los números hoy día, esa es la realidad. ¿Cuáles son los números que conocen? El punto del gran desafío para Chile Vamos, el día 26 de octubre, es cómo vuelve a juntar la mitad que está en el apruebo y la mitad que está en el rechazo. Si uno mira el gabinete, más allá de la genialidad comunicacional del gabinete del rechazo, pero hoy día viene la diaria de la tercera, viene la mitad en el apruebo, la mitad en el rechazo. O sea, está 50-50. Cuando uno mira todas las encuestas, cuando uno ve por dónde, por ubicación, como autodeclaran los electores, dice, hay uno de cada tres electores de Chile Vamos que están en el apruebo. Uno de cada tres. Es un grupo muy grande. Se reproduce, se amplifica eso en el gabinete. Y a mí, la verdad, yo prefiero que los ministros entiendan haciendo piruetas transparentes en su posición. Lo raro va a ser después. La opinión de un ministro es igual que la opinión de cualquier ciudadano. No hay grandes electores en Chile. Él, lo que tiene que obtenerse es de hacer campaña. Pero transparentar su preferencia me parece que le da relevancia, de hecho, le da relevancia a lo que estamos conversando recién. ¿Cómo vamos a tener, no es cierto? Imagínense, vamos a tener a los ministros que los ven todo el día, presidentes, que no hablan del plebiscito, le hacen el quita al tema, y nosotros estamos esperando de que haya una gran participación, que la gente sienta que es importante y que vaya a votar. ¿Pero es que uno puede ir con un discurso por arriba y no meterse necesariamente? Yo creo que las autoridades en eso tienen que ser presidentes. Pero, por ejemplo, si el presidente Piñera revelara su opción. Yo, por lo menos, yo no tengo muchas dudas de que está por el apruebo, pero si él lo manifestara abiertamente... ¿Tú crees que el presidente Piñera está por el apruebo? O sea, me gustaría que lo transparentara a él, pero si yo leo, escucho sus discursos, que son públicos, que son los que uno tiene acceso a información, él habla abiertamente del proceso constituyente y de los valores que quiere hacer por el apruebo. Probablemente lo que sí está por la comisión mixta, probablemente. Ah, bueno. ¿Usted cree que el presidente Piñera está por el apruebo, por el rechazo, siendo aquí casi como intérpretes de gestos y de mensajes? Es raro pensar. Ahora, cuando él hace el discurso, cuando promulgó la reforma constitucional, o sea, hizo toda una... generó toda una receta respecto a qué cosas debería contener la nueva constitución. Digamos, se permitió ahí una licencia que era extraña por ese minuto. No, pero... O sea, perdona, pero solo respecto al resultado, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que... O sea, no nos olvidemos que vamos a decir dos cosas en el plebiscito del 25 de octubre. Uno, si se aprueba, se rechaza el cambio de la constitución y otro, el mecanismo. Entonces, lo curioso va a ser cuando hay sectores que han sido refractarios respecto al mecanismo y a los mecanismos, particularmente cuando tiene que ver con la inversión constitucional, a los mecanismos para asegurar ciertas cuotas de participación o la paridad, es como nos paramos ahí después de eso. Yo creo que ahí hay un desafío que va a tener probablemente la centro-derecha ganando la convención constitucional de subirse ese carro habiendo estado... Claro, pero cuando tú cambias la pregunta, Gloria, cuando tú cambias la pregunta y no es si avanzar o no en este proceso, que eso es lo que tiene más o menos dividido 30, 70, 30, podrá haber 60, 40, a Chile vamos. Hay distintos números para eso. Cuando cambias la pregunta y dices que el Chile que queremos que se refleja en esa constitución, se vuelve a unirse. Así que vuelve a tener una posición mucho más común, favorable a la idea de la libertad, la persona humana por sobre el Estado. Empieza ahí y se empieza a juntar de nuevo. Por eso yo lo planteo como un desafío porque el POS va a tener que volver a encontrarse ese centro-derecha o Chile vamos y lo que representa ese mundo. Pero recogiendo el punto de la transparencia, yo creo que la política hoy día necesita transparencia. Entonces esto de que los ministros hablen, no hablen, digan, no digan... No, de repente parecen hasta como desafiantes. Sí. Pero fíjate que lo tomo desde otra dimensión. Hay una homogeneidad absoluta en la oposición. Yo no conozco, por lo menos, no sé si tú lo reconoces, a alguien de la oposición que esté por el rechazo. Yo no conozco. No. Nadie. Es raro. No, porque los que eran de la oposición que ya se salieron de sus partidos, eso ya se pasaron a... Sí, pero sígueme... Entonces lo que me llama la atención es que la derecha social, política, dirigencial esté dividida, yo no diría miti-miti, ¿ya? Renovación nacional depende que a lo que diga la mano desborde, pero se habla dos tercios de un tercio. Un tercio por el apruebo, dos tercios por el rechazo. En la UDI yo creo que es 90-10. 90 por el apruebo, 10 por el rechazo. En 90-10 ustedes son militantes, tú eres militante al menos. ¿En 90-10 en la UDI? Yo creo que, bueno, de partida hay figuras importantes. Bueno, el de la UDI. Sí, pero... El de la UDI. Pero si uno mira los estudios, más que el tufómetro, el estudio, es uno de cada tres electores de centro-derecha está con el... Ya, pero mi punto va en la introducción. ¿Qué pasa en la derecha? Porque esta es una decisión, yo diría, la más importante para la construcción de un país para los próximos 30 o 40 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en la derecha está la mano desborde? Me meto en el plebiscito. Yo creo que esa es una diferencia súper sustantiva. ¿Pero eso no le da riqueza? A la concertación, en principio, al final de los 80 no le dio una riqueza el que hubiese demócrata cristiano y socialista que 10, 15 años antes estaban en bandos muy contrários frente al golpe de Estado. Sí, sí, el punto es cómo se enfrenta el futuro después. Eso no fue lo que ustedes enarbolaban como su virtud. Sí, pero había... La diversidad. Pero ojo, que la concertación de partidos por el no en su minuto, que eran 17 partidos, en la práctica tenían solo un objetivo más allá de la diversidad, que era derrotar a Pinochet. Y entonces había una cierta unidad de propósito. El problema, yo creo, en el futuro respecto al resultado del plebiscito... Aquí Andrés Salamán acaba de decir que él no le cabe ninguna duda de que tiene que haber una nueva constitución. Son los mecanismos. Él cree que debe ser el Congreso que se elige. Pero no nos olvidemos que antes, nosotros alcanzamos a tener un mes, un poquito menos de un mes de campaña antes de que se postergara el plebiscito de abril. Y el discurso era, y creo que queda un poco superado por la pandemia, por eso yo creo que tiene un desafío también desde la centro-derecha. El discurso era, la alternativa es la reforma. La alternativa no es rechazar para reformar era el discurso. Después de lo que hemos visto con la pandemia y las discusiones que se han producido en el Congreso a propósito de las medidas que hay que tomar, yo creo que ese discurso quedó superado, claramente. ¿Por qué? Primero la discusión sobre el 10% de AFP, luego la discusión sobre el Fondo Familiar de Emergencia. sin cambiar la contribución. Claro, no, 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 voy a lo siguiente, aquí hay sectores más refractarios, o sea, la lógica es, vamos a reformar y entonces vamos a ir más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, a la luz de lo que ha pasado en el Congreso pareciera que no es. Pero eso se hizo. No es necesariamente ir más allá de lo que está hasta ahora. Pero con el 10% tal vez, con el 10% tal vez. Con el ejemplo que tocaba de dar, hubo un sector para la centro-derecha en términos de coalición para el gobierno en particular. Yo creo que hay una dissonancia ahí. Pero un cambio de gabinete que lo que hizo fue tratar de incorporar esas dos visiones al interior. Por eso lo que estoy diciendo es que hay diferencias y son evidentes, hay diferencias y son sustantivas. El punto es, creo yo, entre la Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, aquellos que están por el apruebo, por el rechazo, hay un mínimo común de mirar a país, quizás más fácil porque están en el gobierno, quizás te lo concedo, pero cuando uno mira la oposición, el arco ir es tan amplio que dice, ¿dónde hay ahí un proyecto país común entre Fuad Chaín y Jadoe, por ejemplo? Hay un piso común. ¿En qué? Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? No, significa que el artículo 2 de la nueva constitución diga que Chile es un Estado democrático social de derecho y te garantiza cinco derechos a lo menos. ¿Por qué cinco? Gradualmente. Los cinco que acusan la diga a todo ser humano. Salud, educación, vivienda, empleo y pensiones. ¿Y cuántos países tenemos donde hay derechos garantizados a la constitución y no se cumplen? yo creo que importaría también que el resto del tema... Ahora, yo quiero hacer un comentario de lo que decía Gloria respecto de este cuestionamiento a aquellos que sostenían rechazar para reformar producto de la discusión que se dio con 10% de... No, con la pandemia en general. Con la pandemia en general. Yo creo que... O sea, hemos trabajado muchas cosas juntas, pero yo creo que es de un simplismo entender, pensar que la propuesta de rechazo para reformar, para reformar, ¿no es cierto? Y que tenga que ver con una o dos cambios, tiene que ver más bien con un cambio integral de la constitución. Entonces, a partir de eso, sacar deducciones de que en el fondo hay ciertos sectores no quieren cambiar la constitución y a partir de eso pones como ejemplo una modificación constitucional, yo creo que es un poco confundir las cosas y creo que la discusión es un poco más amplia y es la reforma en general integral. Bueno, 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 sabemos, sabemos... Damos una pausa, nos desenredamos y volvemos. Les quiero dejar planteado. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto cambió Chile y el escenario político con lo que pasó del 10%? Que todos están haciendo balance. La FP está haciendo balance respecto de los recursos, ¿cuánta gente? Ustedes creo que me ayudan a hacer un balance general de cuánto cambió el país, qué significó el 10% para la discusión política y social en China. ¿Parece? Pausa y volvemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Había planteado la pregunta, ¿qué significó el 10%? ¿Qué significó después de que ya se acalman las aguas? Hemos visto los retiros, la cantidad de gente 13 mil millones de dólares, qué sé yo, 8 millones de personas. ¿Qué significó? Yo creo que significó la demostración clara y evidente que tomar una medida de esas características y salirse del dogma respecto a determinadas creencias que están súper instaladas y que parece que no se pueden cuestionar, efectivamente, sí se pueden cuestionar. Lo decía Daniel Matamaló y tiene una columna en la tercera. O sea, no se cayó la bolsa al revés. En general, esto ha servido, parece, lo dijo el propio ministro de Hacienda, como un empuje hacia la economía misma. Tampoco hubo un desastre respecto a las AFP porque la gente concurrió en masa a pedir su 10% y las AFP en general en su mayoría han respondido de manera adecuada. No se cayó el país y yo creo que la clara muestra de que una invitación para el país que queremos todos construir en el futuro es dejémonos de pensar, pensemos fuera en la caja, pensemos fuera en los dogmas y yo creo que hay maneras de construir las cosas que pueden ser distintas. No las mejores, por cierto, pero distintas. ¿Qué les ha dejado a ustedes, Betina? Sí, yo creo que acá el tema de fondo era cómo afectaba este sistema de pensiones y eso claramente hoy día lo que estamos instalados y evaluando es cómo fue la gestión del pago de este retiro, ¿no es cierto? Y la verdad yo creo que a todos sorprendieron que fue impecable. La verdad que las AFP superaron las expectativas de cualquier persona que anticipaba su capacidad de gestión. Hoy día recordemos que el Estado ni siquiera es capaz de entregar la cantidad de pagos que hoy día en estos días se han entregado a través del sistema de las AFP. Así que de ese punto de vista fueron proactivos y fueron capaces de efectivamente cumplir con la expectativa de la ciudadanía. Ahora, el tema de fondo y por qué economistas de izquierda y de derecha, todos los ex ministros de los 30 últimos años de gobierno, todos se oponían era por el efecto que esto generaba en el sistema de pensiones y es un efecto que hoy día no estamos viendo todavía. Es un efecto que hoy día no sabemos hasta qué punto se va a concretar, va a haber ingreso de los recursos o no, cómo vamos a avanzar en esa línea y ese es el gran desafío y ese principalmente era la discusión que teníamos instalado en cuanto a cómo esto afecta el sistema de pensiones y con menos ahorro obviamente tenemos también una baja en las pensiones. Francisco Vidal, ¿qué te dejó a ti? Me dejó dos cosas. Un vendaval. Que todos los agoreros que decían que este país se incendiaba o quebraba estaban equivocados, incluyendo mis amigos y segundo, que expresó que el gobierno en su apoyo a la gente llegó tarde, mal o nunca porque hay que ver en el tranchito de tus ahorros. Hoy día hoy día en la cadena o en el impulso ciudadano, si tú sumas en qué se está gastando la plata, si tú sumas alimentos, deudas y deudas de crédito en el 90%. ¿Y eso qué te dice a ti? ¿Qué es que te es responsable? La experiencia que uno saca es que en una situación de crisis como esta hay que ayudar más porque colocamos a la ciudadanía en una situación límite. O sea, mira, la primera opción de los que retiraron las AFP y se la encuesta hoy día, más del 40% era para comprar alimento. ¿Qué te está demostrando eso? Que la percepción desde el gobierno oye, pero la gente quiere romper sus chanchitos o su pensión para comprar alimentos. Debe ser más dramático. Que no acabe. Gonzalo, ¿a ti qué sabor te dejó? Primero que el Estado no tiene ninguna herramienta y se demostró. Porque digo el Estado que no es este gobierno. Nunca. Ningún gobierno había desarrollado una política pro clase media y tenía las herramientas para poder de alguna manera acceder a ella. Ahí esto quedó en reflejo de todo lo dificultoso que fue tratar de implementar un programa para tratar de llegar a ese mundo por lo heterogéneo, por lo diverso y finalmente lo del 10% terminó supliendo eso. Ahora, desde la lógica de la política pública es una mala política pública. Pero fue una medida desesperada y así lo asumen las personas. Por eso que a mí la discusión en qué se gasta el 10% me tiene ese cuidado. Ese 10% cada uno se lo gasta en lo que quiere porque es propio. Es su recurso. El Estado no fue capaz de ayudarme, yo me gasto mi recurso en lo que quiero. Y lo llevo a una segunda capa que este ciudadano no politizado, al menos en el eje izquierda y derecha, porque su reacción es este 10%, obviamente lo tengo aquí, lo gasto como quiero y después cuando le dicen bueno, ¿y qué va a pasar con el 6% de la reforma de pensiones? El 51% lo dice, para mí. la 51% para mí. Hay que explicarle a su ciudadano que... Pero Pancho Vidal, hay que explicarle que si tú le dijiste su cotización es su ahorro. Pero eso no continúa en el tiempo. En la Comisión Bravo cuando se hizo la encuesta era más o menos similar. Nos vamos a separar unos minutos y a la vuelta tenemos el... Sí, sí, de nuevo. Más comerciales. Sí, para que vea usted. Qué bien para la televisión nacional. Sí, muy bien, para que vea usted. A la vuelta vamos a proyectar cada uno de nuestros invitados proyectar la semana que viene. Ya no se separe. Esperemos. De vuelta al Estado Nacional y tenemos el minuto final de cada uno, Gloria. ¿Con qué cree usted proyectar la semana? Dos cosas que me parecen súper fundamental. Uno, se tiene que discutir muy pronto y hay una posición parlamentaria del senador Arbó y del senador Muñoz Insulta, etcétera para generar una regulación al financiamiento de la política el financiamiento particularmente perdón de la campaña y el límite a la campaña que me parece que es súper fundamental pero si no la contienda va a ser desigual y la simetría va a ser enorme me parece súper importante eso y lo segundo es el pacto ético digital a propósito que no tenemos regulación sobre temas de redes sociales y las fake news han campeado en muchas elecciones y procesos como este que vamos a enfrentar hay una iniciativa que está en pacto digital en el mundo CL que justamente asumir que los partidos que los actores políticos en general debieran tratar de impulsar una iniciativa que permita combatir este flagelo yo creo que al final flagelo por la democracia ¿Betina? Sí, no yo creo que esta semana aparte mañana sobre todo con la decisión de Celestino Córdoba si empieza o no empieza una huelga seca yo creo que va a ser un tema importante en la semana es una decisión que yo personalmente lamento que cualquier persona tome incluso en el caso de él que es un doble homicida pero yo creo que efectivamente el Estado y bueno la Corte Suprema así también lo determinó entregarle privilegios a un doble homicida me parece muy complejo por lo cual finalmente se viene lamentada la decisión que pueda tomar a partir de mañana hacer una huelga seca yo creo que también hay que entender que hoy día en el país no hay ninguna persona que está por sobre la ley y por lo cual finalmente cada uno tiene que pagar su condeno Francisco Vidal dos cositas que avance el impuesto a los superricos yo creo que va a ser fundamental esos 4 mil millones de dólares porque vamos a tener que financiar el IFE hasta diciembre y el proyecto está para eso eso es una cifra suya porque no es consensuada porque nadie más la bala otro dice 6 mil otro dice 6 otro dice 9 pero el proyecto dice 4 mil 3 mil 906 si quieres que sea más preciso y segundo muy importante que avance empieza el debate en el Senado sobre una diferencia que tenemos con la derecha bien sustantiva en el marco del conflicto de la daucanía las salidas tienen que ser institucionales y la primera señal es que nosotros estamos proponiendo 24 escaños reservados para los pueblos originarios y el gobierno y la derecha están proponiendo 10 yo creo que refiriéndome a la daucanía hay un cambio de tono en muchos actores y eso es importante yo creo que salir del eje de la violencia del eje de lo penal yo escuché al alcalde Juan Carlos Reinao en una entrevista el presidente de los alcaldes mapuches el presidente de los alcaldes mapuches una persona embestida de cierta representatividad invitando un diálogo un diálogo de todo y el diálogo como el camino para derrotar la violencia un diálogo que es necesario un diálogo que puede traer paz pero sobre todo derrotar la violencia y a los violentos entonces yo creo que es interesante que lo recoja el gobierno yo creo que había un esfuerzo muy importante que venía haciendo el ministro Moreno se avanzó mucho que recogió parte de lo que se hizo hacia el final del gobierno la presidenta Bachelet entonces yo creo que hemos avanzado mucho en ese camino y falta poco para poder acordar porque Pancho Vidal dice mira tenemos una gran diferencia oiga en 24 años de gobierno no hubo espacio para escaños reservados y hoy día la diferencia es si está entre 10 24 si es con un padrón es con un padrón general donde se vota estamos muy cerca de algo que se llama paz para la Ocarina a partir de una solución institucional así que yo creo que eso para la semana podría ser una buena Betina, Gloria, Francisco el Ministerio Pueblo Originario y el Estado Plurinacional avanzado muchísimas gracias nos encontramos el próximo domingo chilenos van a creer que hay la oposición todas las leyes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias